Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Enfrentarse a esa amenaza de manera conjunta y positiva es algo que el presidente Trump está claro que vamos a ser. El senador republicano por el estado de la Florida, Marco Rubio, fue elegido este 30 de noviembre como el nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump nombró al actual senador de ascendencia cubana para manejar la política exterior norteamericana durante su segundo mandato en la Casa Blanca, que iniciará el próximo 20 de enero. Rubio sería el equivalente al canciller en lenguaje de nuestros países. El republicano y presidente electo otorgó ese alto cargo a Rubio, quien fue su rival en la nominación presidencial de 2016. Además, se barajó este 2024 como un posible candidato de fórmula del multimillonario, aunque eso al final no prosperó. Medios estadounidenses, entre ellos el New York Times, aseguran que el presidente electo Donald Trump eligió al senador estadounidense Marco Rubio para ser su secretario de Estado, lo que pone al político nacido en el estado de la Florida en camino de ser el primer latino en ocupar el cargo de máximo diplomático de Estados Unidos una vez que el presidente electo republicano asuma el cargo en el próximo mes de enero. Católico, conservador y un halcón en política exterior. Así describen a Rubio medios internacionales como The Washington Post o The New York Times, que desde días atrás daban por sentado que el político de 53 años ocuparía ese puesto en el gabinete de Trump, lo que se concretó este miércoles. Tiene muchísima experiencia en política exterior, ha sido miembro del comité de política exterior del Senado, del comité de inteligencia también. Es de los más cercanos al magnate, al punto que el próximo mandatario de una de las economías más importantes del mundo lo ubica en su grupo de línea dura y así sería la postura que mantendría contra regímenes como Cuba, Rusia, China, Venezuela o Nicaragua, dictaduras a las que, a lo largo de su trayectoria, ha tenido en la mira. Probemos el daño que ha causado una Nicaragua, un régimen en Cuba, en Venezuela, por ejemplo, que ha sido una tragedia enorme. Eso también tiene raíz en todo esto. Rubio, hijo de migrantes cubanos pero nacido en Miami, hace historia convirtiéndose en el primer latino en ese cargo. En el comunicado oficial, Trump atribuye a Rubio las cualidades de líder muy respetado y una voz muy poderosa en favor de la libertad. Será, dice Trump, un fuerte defensor de nuestra nación, un verdadero amigo de nuestros aliados y un guerrero valiente que nunca se rendirá ante nuestros adversarios, escribió el presidente electo. Como senador, ha abogado por ayudar a Taiwán y tomar medidas para restringir las operaciones comerciales chinas en Estados Unidos. Apoya a Israel, tiene en el foco a Irán y ha mantenido un discurso recurrente por acciones que impulsen el fin de la guerra en Ucrania. Sentado en la residencia del vicepresidente, con los Biden en la vicepresidenta, y yo le pregunté directamente por qué nosotros no le estamos proveyendo armas a Ucrania. En esa ocasión, en los años 2015-2014, los Estados Unidos no le daban armas a Ucrania, le daban sábanas y le daban colchones y le daban almohadas, pero no le estaba dando armas. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Marco Rubio, el halcón de Trump que amenaza a las dictaduras de Ortega y Maduro. Marlin Balmaceda consultó con analistas políticos sobre este nombramiento al senador Rubio, el más alto rango de la política exterior de los Estados Unidos. ¿Cómo impactará la llegada del político al puesto de secretario de Estado a las autocracias de Nicaragua, Venezuela y Cuba? Aquí se lo contamos. Los Estados Unidos utilizan sus fuerzas militares para proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y si en cualquier momento, en algún momento, Nicolás Maduro y su régimen representan una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, pues entonces yo creo que Estados Unidos tiene el derecho a protegerse de esa amenaza. El senador por la Florida, Marco Rubio, ha destacado por tener el ojo puesto sobre las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Hemos visto tan pronto como hace dos semanas que las Fuerzas Aéreas Rusas mandaron dos aviones a hacer una misión en la región, se midieron y no llegaron hasta el Golfo de México, que fue su intención original. En estas intervenciones de finales de 2018, solicitaba a Estados Unidos actuar contra Venezuela si ese régimen continuaba poniendo en peligro la estabilidad norteamericana, queja que hizo por la cercanía de Nicolás Maduro con Vladimir Putin, lo que asumió como una provocación con la llegada de militares rusos al continente. Pero sin duda sabemos que era abiertamente invitado a que fuerzas militares del extranjero, especialmente de Rusia, pero de otros países, estén a sede permanente en nuestro hemisferio. Sabemos que el gobierno de Maduro le ha dado albergue y ayuda a la FARC, a la ELN y a otros grupos narcotraficantes, incluso grupos que están traficando esa droga en las calles de Estados Unidos. Rubio, que llegó al Senado desde 2011 tras posicionarse como el candidato favorito del TIPARI, viene cosechando una larga carrera política. Es el primer hijo de cubanos que ha alcanzado ese cargo. Conoce sus raíces. Y otro de los regímenes que ha tenido entre ceja y ceja, además del de los Castro, es el de Daniel Ortega, país muy cercano con Rusia. Nuestro objetivo es de castigar a los individuos responsables por eso. Lo que no podemos permitir es que las personas responsables por violar los derechos humanos, anular la democracia, abusar de un pueblo, que esas personas estén viviendo una vida de multimillonario con el dinero que se están robando del pueblo de esos países. Y es lo que hemos buscado hacer a través de una serie de acciones que ha tomado la administración y que van a seguir tomando contra individuos que rodean, apoyan y ayudan a Ortega y a Murillo a llevar a cabo este tipo de actividad y seguir presionando a través de ese nivel. Contra la dictadura sandinista ha impulsado iniciativas para castigar a Ortega, Rosario Murillo y sus cómplices, perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Nicaragua está nuevamente bajo la lupa. Aquí tenemos personas que son responsables por cometer delitos en contra del pueblo nicaragüense que viven abiertamente en esta ciudad de Miami. Rubio, quien fue presidente de la Cámara de Representantes de la Florida entre 2006 a 2008, ha encabezado una solicitud a Estados Unidos para declarar a Nicaragua estado patrocinador de la trata de personas. Managua, el trampolín de la migración irregular de africanos y caribeños, ha atizado el problema en la frontera norteamericana. De Nicaragua no se van a quedar. De Nicaragua van a seguir y vamos a encontrar ecuanos, que ya existen, pero va a ser peor todavía. En fin, sin duda que esto ha sido una movida que están haciendo ellos y creo que los países que más deben estar preocupados de esto es el Guatemala, Honduras, El Salvador y México, los cuales van a ser países transitorios para una ola humana que vamos a empezar a ver. Y este miembro de la Comisión de Exteriores del Senado es quien fue designado por adelantado por Donald Trump en el cargo de secretario de Estado. Con este nombramiento, Nicaragua y Venezuela estarán en problemas, señala Javier Meléndez, analista en seguridad y defensa. La política exterior impulsada por Rubio será dura y sin miramientos. Sin duda es un motivo de preocupación importante para Cuba, Nicaragua y Venezuela que se puede esperar. Como secretario de Estado es muy probable que impulse un enderecimiento de sanciones económicas, diplomáticas, personales contra los líderes malignos de estos países y una serie de funcionarios de esos gobiernos, de esos regímenes. Siempre va a estar en la agenda de él, supongo, la presión para fomentar un cambio político. En la práctica, eso podría incluir sanciones más estrictas, como dije, que afecten las finanzas internacionales de los regímenes. El analista político Israel Levites reconoce en la figura de Rubio a un político que no ha quitado el dedo sobre la llaga para condenar las acciones represivas de Ortega y buscar estrategias que bloqueen el financiamiento a esta dictadura. Levites considera que el régimen de Managua estará en mayor riesgo con Rubio como un alto ministro de Trump. Marco Rubio, a mi parecer, ha sido el senador norteamericano más firme en contra de la dictadura en Nicaragua. Ha denunciado los crímenes de lesa humanidad de Ortega y de su cúpula en distintos foros y ha promovido sanciones contra este séquito por nombrar una, la ley Renacero-NICA-Act. Este es un ejemplo de una ley que Rubio ayudó a crear y que ha impulsado con toda su fuerza. También recuerdo que en enero de este año él estuvo cabildeando ahí con Biden para hacer que el régimen sandinista sea declarado como lo que es, un Estado patrocinador de la trata de personas. Así que estamos hablando de un político que ha asumido como propia la causa de la libertad de Nicaragua y cuyo nombramiento seguro debe estar causando bastante nerviosismo en el Carmen. Para mí, lo que se puede hacer este año y para ayudar a las personas dentro de Venezuela es seguir presionando el régimen y si Dios quiere traer un cambio y también reconocer, como yo me lo había pedido, no reconocer la presidencia de Maduro como legítima y seguir reconociendo abiertamente que el único gobierno legítimo y electo dentro de Venezuela es la Asamblea Nacional. El ascenso de Rubio causaría una reacción en cadena para La Habana, Caracas y Managua. Los tres regímenes verían aún más cerrado el grifo de financiamiento, les lloverían más sanciones y la expulsión de migrantes desde esos territorios estaría en el foco. Vas a buscar cómo limitar capacidades de esos regímenes para negociar con Estados Unidos y al lado de Estados Unidos y en general él podría incidir para que el tesoro genere más presión sobre las fuentes de ingresos de estas dictaduras que en Cuba son bastante pocas pero que en Venezuela y Nicaragua todavía se oxigenan bastante usando mercados ilícitos para sus exportaciones y transacciones como el que hace Nicaragua a través del tráfico de personas. Es importante, claro, recordar que también Rubio ha sido muy consistente defendiendo o, ¿cómo se dice? abogando por una estrategia internacional para ayudar a estos gobiernos. Lo que pasa es que internacionalmente el balance de fuerzas en la región está todavía inclinado hacia la izquierda pero, por ejemplo, ese panorama podría cambiar Marco Rubio es uno de los políticos estadounidenses mejor informados sobre las dictaduras que azotan Latinoamérica. Su ascendencia cubana y su base política en Florida lo comprometen de manera personal con la liberación de la isla. Creo que su nombramiento definitivamente sería una muy mala noticia para los regímenes de La Habana, de Caracas y de Managua Que lo menos que van a esperar de ahora en adelante sería un trato diplomático mucho más áspero y nuevas sanciones desde Washington. Rubio se licenció en Ciencias Políticas por la Universidad de Florida en 1993 y se doctoró en Derecho Cum Laude por la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami en 1996. En segundos, Rubio, un agradecimiento de Trump al voto latino que lo respaldó. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. El republicano rubio dio su salto a la política muy joven. A los 34 años era presidente de la Cámara de Representantes de la Florida. Hijo de un camarero y una cajera, es reconocido entre la comunidad de hispanos, una pieza fundamental para el triunfo de Trump. La designación de este cubano americano sería una carta de agradecimiento a ese electorado. Cerca del 45% de hispanos se inclinó por Trump. Además, trabajaría con determinación por detener la migración irregular, una de las promesas del presidente electo. El nombramiento de Rubio como secretario de Estado sería la respuesta de Trump hacia esa base latina que lo apoyó con gran fuerza y que fue decisiva para su triunfo. Por otro lado, si uno de los objetivos de esta administración es reducir la migración, tiene mucho sentido que la política exterior esté manejada por alguien que conoce muy bien la región de donde provienen la mayoría de los migrantes. Sin embargo, y es aquí donde creo que debemos moderar las expectativas, es poco probable que estas dictaduras caigan solo a punta de sanciones. Y menos probable aún de que Estados Unidos se involucre en una acción directa contra estos regímenes. Sería demasiado el riesgo, demasiado el costo. Y creo que desde el punto de vista del contribuyente estadounidense promedio, no sería una aventura que les interese demasiado. De hecho, hasta la aplicación de sanciones tiene un límite. Es difícil que a Rubio le permitan apretarle tanto las tuercas a estas dictaduras como para promover un éxodo aún mayor de estos países. Pero la situación de Nicaragua es la siguiente, ahí no se trata ni de ideología. La familia Ortega está tratando de crear una dinestía. Primero con la vicepresidente, que realmente es la que están mandando en el país en este momento, y posiblemente el hijo de Ortega después. Y están buscando asegurarse en el poder. Entonces, ellos ven la iglesia como una amenaza, como algo que le da al pueblo otro pensamiento, otra lealtad, y ellos no lo van a permitir. Ellos no van a permitir otro partido político y no van a permitir ningún tipo de institución en la sociedad que vaya a competir en contra de sus dinastías que tienen en mente. Rubio, a inicios de 2024, tachó a Ortega de Senil y a Murillo de Loca. Los descalificativos los profirió para definir las razones por las que la pareja dictatorial hace caso omiso a la demanda de la comunidad internacional de poner fin a la represión de Nicaragua, intensificada tras las protestas de 2018. Han enseñado que están dispuestos a encarcelar y a maltratar a sacerdotes y a obispos de la Iglesia Católica y no tienen miedo a ninguno. No sé qué va a hacer el Papa, cómo se va a pronunciar, y realmente al final del día no creo que a Ortega de Murillo le importe mucho, porque él básicamente está sin ir y ella es una persona que está loca, es una persona con todo tipo de ideologías raras y no es una persona estable, y es lamentable que el pueblo nicaragüense esté sufriendo bajo el mando de estas personas. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este miércoles. Gracias por compartir en todas sus redes sociales, y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com diagonal donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.